El secretario del Ayuntamiento, José Yeren Acano, mencionó que se han tenido diversas quejas en relación al abuso de los choferes del transporte público y algunas fallas en el sistema, es por ello que se están buscando mecanismos que puedan resolver estas situaciones para no perjudicar a la sociedad. Esto tras las diversas manifestaciones que se han suscitado por parte de los habitantes de Camargo, encabezada por el dirigente regional de la antorcha popular Jorge Peláez. Destacó el secretario que se tendrá una reunión el próximo 2 de febrero entre los transportistas y los colonos de Camargo con el fin de que sean escuchadas todas sus inconformidades y se pueda dar una solución a la problemática. Y hemos estado programando reuniones con los transportistas para hacerles ver que tienen que tener mucho cuidado con sus choferes, inclusive hemos llegado al grado de pedirles que si es necesario pues los cambien, porque es cierto, en las distintas ocasiones que hemos hecho algún ejercicio de subirse a algún camión, gente que enviamos exproceso para ello, nos dicen que en algunos casos es cierto, es cierto el maltrato, es cierto el no respeto a la tarifa y que desde luego pues eso trae como consecuencia reacciones de la sociedad. Entonces los transportistas como ya se los pedimos y nos vamos a volver a reunir con ellos tienen que atenderlo puntualmente. De otra manera pues está en riesgo pues lo que ya la gente de alguna manera había aceptado desde el primero de enero, pero obviamente con la circunstancia de que se hiciera todo de forma adecuada por transportistas y por los choferes. José Yerena explicó que durante la reunión la administración fugirá como mediador, pero también el gobierno tiene facultades como autoridad en cuestión al tema del transporte, pues puntualizó que si no hubiera respuesta por parte de los transportistas, tendrán ellos que tomar las medidas pertinentes para dar solución siempre apegadas a la ley. Estaríamos con el inspector, que el inspector nos podía decir cuál fue la falta que cometieron y como hacen hecho viene desde inclusive simplemente una infracción o una sanción económica que no tengo el monto ahorita, pero una sanción económica para el chofer, pero yo creo que la parte más importante es para el transportista, yo creo que él debe tener cuidado con los choferes. Con imágenes de Lupe Yusevio para Vianoticias, Karina Ramírez.